Me llaman el curandero y me vengo a presentar Una dice que soy bueno, otra que soy especial Me llaman el curandero y me vengo a presentar Una dice que soy bueno, otra que soy especial Que vivan todos los cantos, también todas las mujeres Yo la respeto a todas las mujeres, que así lo quieren Que vivan todos los cantos, también todas las mujeres Que vivan todos los cantos, también todas las mujeres Yo la respeto a todas las mujeres, que así lo quieren Si el curatino, si el curatino Ay, si no, porque me dio un despojo Que siento un cuerpo maluco Así está, mantejele Solo reces como tú eres Mi gran especialidad Como son tan dulce y buena Cualquiera deja tu mal Solo reces como tú eres Mi gran especialidad Como son tan dulce y buena Cualquiera deja tu mal Que vivan todos los santos También todas las mujeres Yo la recesco todita De gracia si a ti lo quieres Que vivan todos los santos También todas las mujeres Que vivan todos los santos También todas las mujeres Que vivan todos los santos De gracia si a ti lo quieres Ay, estoy yo con ese rey muy brusca. Tan solo el traje de Eva, la recibo en el altar, pa' que la fuerza esté grande a la hora de cojar. Tan solo el traje de Eva, la recibo en el altar, pa' que la fuerza esté grande a la hora de cojar. Que viva todo lo santo, a bien todas las mujeres, que viva todo lo santo, a bien todas las mujeres, que vivan todos los santo, a bien todas las mujeres. Y a la recibo en el altar, pa' que la fuerza esté grande a la hora de cojar. Ja, que viva todo lo santo, a bien todas las mujeres. Por eso estoy a la orden en mi pequeño portal A cualquier mujer que quiera le pide como probar Por eso estoy a la orden en mi pequeño portal A cualquier mujer que quiera le pide como probar Que vivan todos los santos, ayer todas las mujeres Y una vez de todos y cantarán, ya si lo quieren Que vivan todos los santos, ayer todas las mujeres Y una vez de todos y cantarán, ya si lo quieren Que vivan todos los santos, ayer todas las mujeres Y una vez de todos y cantarán, ya si lo quieren Y una vez de todos y cantarán, ya si lo quieren